Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Jorge Zúñiga, pero no de nacimiento. Desde que tengo uso de razón he amado el arte y he dedicado gran parte de mi vida a ello. En ese camino descubrí a una persona que me cambió totalmente la vida y me hizo seguir tras mis sueños. Sí, me refiero a Michael Jackson. Ok, voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa. Si eres Moonwalker, en serio, no vayas a cerrar la ventana o a cambiar de video. Sé que te vas a sentir pero muy, pero muy identificado. Volviendo. Dudo mucho que no conozcas a Michael Jackson. Vamos, el artista musical más premiado de la historia, el cual bailaba con los muertos vivientes y venció la gravedad que te hacía soñar al escuchar cada uno de sus temas. Personalmente me dolió mucho su partida y desde ese instante decidí pagarle por haber estado conmigo en buenos y malos momentos. ¿Qué hice? Empecé a hacerle tributo. No me considero un imitador, sí es raro, pero siempre prefiero recalcar que soy un fan que ha usado lo aprendido en el mundo del arte para seguir llevando el mensaje de su artista. Lo cual, sí, puedes hacer de muchas formas. Yo elegí este. Pero a lo que voy, en todo este tiempo, estando o no en papel, han llegado comentarios acerca de mi querido Michael, buenos y malos. En cuanto a lo bueno, lo que el común siempre dice de Michael. Cosas como, fue un gran cantante, el mejor bailarín, era un genio. Sus canciones que hablan sobre cuidar el planeta me encantan. Y sobre todo cuando se hacen papel se recuerdan lo grande que era y lo difícil que es ponerse sobre sus zapatos. Felizmente me ha tocado conocer una gran cantidad de personas que pensaban así sobre Michael. Músicos profesionales, productores, actores, cocineros, ingenieros, etc. Y que también decían otros aspectos que se escucharán más adelante. Obviamente positivos. ¿Lo malo? No juzgues a las personas sin antes conocerlas. En el colegio, por haber actuado en alguna festividad y por hacer dibujos de Jackson en mi blog, me apodaron Michael. Recuerdo un día en clase de historia, mi tutor y profesor del curso me dijo. Michael Jackson era un gran artista, pero como persona, era una completa basura. Por mi mente pasaba. ¿En verdad este sujeto parado frente a mí lo conocía suficientemente como para decir semejante cosa? Recordando que mi maestro a las justas decía, Oye, báilate esa donde hace el paso hacia atrás. Y es que él, como una gran cantidad de personas en el mundo, creía en lo que la estúpida prensa escribía sobre Mike. Hago otra pausa. Me refiero a la prensa amarillista y a todos esos desgraciados que viven arruinando la vida de las personas. Porque arruinaron la vida de NJ. Es duro. Si a uno cuando se en el papel le lanzan cosas como que Oye, seguro también te gustan los niños. Oye, qué raro eres. No me vas a violar, ¿no? ¿También ya se aclaró la piel? Y cosas mucho peores que es mejor no repetir. Ahora, ¿imaginen cómo se sentiría en J? Piero que cierren los ojos durante unos segundos e imaginen lo que acabo de decir. Nuestro Mike ya no está entre nosotros. Pero al parecer la prensa no se cansa y sigue lanzando acusaciones contra alguien que ya no está aquí para defenderse. Esa persona que fue acusada de violación por un menor de edad, que al crecer, luego de la muerte de Jackson, confesó que su padre lo obligó por dinero. ¿Qué hizo el padre? Se terminó suicidando. Y si no me crees, búscalo por ti mismo. Hay una gran cantidad de información. Igual los siguientes juicios. En cuanto a los demás temas, ya se dijo hasta el cansancio y en el informe del forense bien escrito está quien J sufrió de vitíligo. No era ningún racista. Él amaba a la comunidad afroamericana. Nunca sintió vergüenza por aquello. No era un claro. Nos encontramos ante alguien que no tuvo infancia. Una persona a la cual el mundo le quedaba grande. Este mundo sucio lleno de maldad que idiotez. Espero que donde esté Michael haya podido encontrar la paz y felicidad que tanto deseaba. Esto es solamente un resumen de todo lo que se podría decir. Esta es una pequeña parte de mi defensa cuando alguien me dice algo en contra de N.J. En la descripción del video dejaré información extra para aquellos que deseen conocer en verdad la clase de persona y humano que era mi querido Michael Jackson. Recuérdame, Welker. No estés solo. Eres afortunado de tener a un grande como artista preferido. Pero sobre todo, a un gran ser humano. Larga vida al rey. Si te gustó el video, compártelo o haz llegar el mensaje bajo tu propio nombre. De esta manera podremos limpiar totalmente la imagen de nuestro querido Michael. Hasta pronto. Gracias por ver el video.